Auspician este programa. Invertí en ladrillos. En Zárate, con Visa, Mastercard y nativa de Banco Nación, te llevas todo en 50 cuotas sin interés, en pesos. Y consultá por el sistema de acopio de materiales, la mejor opción para tus ahorros. Zárate, lo bueno de construir. Interalumina, carpintería de aluminio de alta precisión, amoblamientos, productos especiales. Visite nuestro showroom, Avenida Recta Martinoli, 8679-03543-421-307 www.pinturaspaclin.com.ar Cálido 20 grados, sistemas de calefacción y energía solar. 40 años generando el clima perfecto. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 500, 476-2326. Liberty Seguros, te acompaña en todos tus proyectos, brindándote toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Podés asegurar desde el consorcio de tu edificio, a tus empleados en caso de accidentes, tus transacciones con un seguro específico de caución, o tener cubierta tu maquinaria de trabajo, y estar respaldado con responsabilidad civil, todo en un mismo lugar. Liberty Seguros, pequeños detalles, grandes diferencias. Consúltenos en www.libertyseguros.com.ar Royal Holiday, Avenida Rafael Núñez, 3773, www.royal-holiday.com. Bienvenidos al único programa de la televisión cordobesa donde usted puede disfrutar del amplio mercado inmobiliario y de la construcción. Durante seis temporadas, les acercamos todos los emprendimientos donde usted puede realizar su próxima inversión o hacer realidad sus sueños. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Santiago Saltío, de Saltío Propiedades. Otra vez estamos acá como para ofrecernos nuestros productos que disponemos en la zona de La Calera. Hoy vamos a hablar de Jardines de la Estanzuela, el complejo cerrado de cinco torres de departamentos que tenemos ubicados en la zona de los barrios cerrados de la Estanzuela, Terraza de la Estanzuela, La Cuesta, Altos de la Calera, donde contamos con departamentos de uno, dos y tres dormitorios totalmente terminados. El complejo cuenta con amenities, con pileta, quincho, asadores, y tenemos la posibilidad del acceso a cualquier línea de crédito hipotecario ya que tenemos la escritura inmediata. Los valores arrancan desde los 350.000 pesos, la posibilidad, insisto, la posibilidad del crédito del banco y el saldo que existe entre el precio de venta y el crédito que a ustedes le otorgan lo va a poder pagar hasta 18 cuotas en pesos con un mínimo interés y una pequeña entrega. Para cualquier tipo de consulta los esperamos en nuestras oficinas, estamos de lunes a domingo frente al complejo desde las 10 de la mañana hasta las 13 y desde las 15 y 30 hasta las 19 y 30. Comercializa Saltiva Propiedades Avenida Colón 296, segundo piso 424 7835 03543 461 611 www.saltivapropiedades.com.ar Buenos días, hoy desde la Cámara Inmediata de Córdoba queremos evacuar algunas inquietudes que tienen con respecto a si el ladrillo sigue siendo un buen negocio o no. Para empezar en pesos, el mejor negocio que tenemos hoy con seguridad jurídica es el ladrillo, los inmuebles con esta escalada del dólar, en pesos siguen aumentando un valor constante, más la rentabilidad del alquiler. Hoy por hoy, con los pesos no puede comprar dólares, entonces una salida fácil y segura a esa inversión son los ladrillos. Nosotros queremos aclarar que las operaciones en dólares no están prohibidas en el mercado inmobiliario, se puede comprar en dólares, se puede financiar en dólares, lo que hubo fue una restricción al tema de que los créditos hipotecarios en pesos, con ese dinero no se pueden comprar dólares, pero las operaciones en dólares, los contratos en dólares, hoy por hoy están vigentes en la Argentina. CACIC, Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. www.cacic.com.ar Cafarati, desde siempre un buen trato. Independencia 620 y San Lorenzo 47, segundo piso. www.rcafarati.com.ar Ciudad Empresaria es una mega urbanización moderna que armoniza aspectos tan importantes como la ecología, el paisajismo, la arquitectura, la cultura, el esparcimiento, la tecnología, los servicios y la accesibilidad, todo planificado en medio de generosos espacios verdes para estimular el desarrollo, el crecimiento y la creatividad que hoy exige el ámbito empresario. Ciudad Empresaria les ofrece Cuarón Hotel, Golf, Tenis and Spa, Centro de Congresos y Convenciones, Ciudad Empresaria Real Estate, Ciudad Empresaria Gastronomía, Ciudad Empresaria Deportes y Placer. Hacer que se para asesorarlo, para su futuro evento o negocio. Ciudad Empresaria, el nuevo concepto que marca tendencias. Avenida La Voz del Interior 7000, www.ciudadempresaria.com.ar Sistema de Calefacción y Energía Solar 40 años generando el clima perfecto. Somos una empresa argentina, líder en el mercado. Nos dedicamos a los sistemas de climatización, brindando más de 40 años de experiencia a su servicio, para aplicación del confort residencial y comercial. Mediante un asesoramiento integral y personalizado, obtenemos soluciones ideales ajustadas a su realidad, acompañándolo desde la planificación, supervisión y puesta en marcha del sistema, ofreciendo también llave en mano. Contamos con un excelente grupo humano para asegurar calidad, seriedad y respaldo, respetando los tiempos convenidos. Nuestra empresa les ofrece calefacción, energía solar, climatización para piscinas, pisos radiantes. Tenemos para usted las soluciones integrales para el uso de la energía solar. Cálido 20 grados, sistemas de calefacción y energía solar. 40 años generando el clima perfecto. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 500 476 2326. Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, de la provincia de Córdoba, Buenos Aires, 1394, Nueva Córdoba, 460 8699. Diluca Excavaciones y Demoliciones. Estamos primeros en servicios de movimientos de suelo, porque nos avalan más de 50 años de experiencia, porque tenemos trayectoria y ejecución en las obras más grandes, porque diversificamos nuestros servicios y optimizamos los procesos, porque ocupamos más del 75% del mercado en Córdoba, porque somos referencia de las grandes empresas constructoras del país. Experiencia, Última Tecnología, Seguridad en la Ejecución. Nuestra empresa realiza las obras con máquinas propias, para su mayor seguridad, porque entendemos que la tranquilidad empieza desde nosotros y garantiza su trabajo. Diluca Excavaciones y Demoliciones, 481 06 26, www.dilucaexcavaciones.com.ar Para quienes desean volver a ver esta emisión y las anteriores, lo invitamos a visitar nuestra página, www.tvmundoinmobiliario.com.ar Vamos a un pequeñísimo corte y enseguida regresamos con más Mundo Inmobiliario. La Posada del Kenti Medical Spa and Resort Más que salud, armonía integral para tu vida www.kenti.com Alas, salud y estética, kinesiología, fisioterapia, drenaje linfático, estética corporal, depilación definitiva, ultracavitación y radiofrecuencia. Manuel Pizarro, 2611, 481 5746.